Hola y bienvenidos al vídeo 93 en mis canales de YouTube y Facebook. Tuve la oportunidad de ir a otro maravilloso concierto de Alex Hinao, esta vez el último concierto de la gira mundial de Indiscutibles, en Barcelona. Definitivamente echaré de menos ir a los conciertos, y espero que pronto empiecen una nueva serie. Intenté de nuevo equilibrar más el vídeo entre ellos, y realmente espero haberlo hecho mejor esta vez. Además, hice todo el viaje viajando en tren esta vez, conectando París. No hay necesidad real de vuelos internos europeos. Basta de charla, estamos en el Club Sant Jordi, y el concierto está a punto de comenzar. Hola y bien. ¡Ay, Diana! Ya es que estemos vacilando No parece que estamos pesando Estamos con una hotels La mentira está pegando Como tú ya sabes, controlando, imaginando Bailar contigo, bailar contigo Y a mi gente vamos a darle Na, 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 na ¡Adiós, atrás! ¡Adiós, atrás! ¡Adiós, atrás! ¡Adiós, atrás! ¡Adiós, atrás! Sé que te duele el corazón Y que perdiste hasta la fe Te doy un bello amor, cariño Danza conmigo Para curarte la herida y los dolores Danza conmigo Danza conmigo Danza conmigo Si vos y vos y que se Te doy un bello amor, cariño Te doy un bello amor, cariño ¿Por qué eres tan bella? ¿Por qué eres tan bella? ¿Por qué eres tan bella? Te doy un placer de conocerte Te doy una cintura que tengo Te doy un bello amor, cariño Porque estás conmigo Ay, 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 ay Te doy un bello amor, cariño ¡Más fuerte! Te doy un bello amor, cariño Y que te doy un bello amor, cariño Te doy una cintura que entra Te doy un bello amor, cariño ¡Tu grillas! U Peninsula Es como soñar Es como volar Con ella es especial Con ella Y nada es igual Ella me hace vivir Meirlande un mundo diferente Es un bello amor, cariño Soul Juan Barcelona, Canarias Esto acaba de empezar X Weekly Now Es que va a ser el mundo No sé qué es la que me gusta Y eso se ignora Que conmigo quedarse sola Yo lo sé ¿Cómo dice? Cuando me cito de su boca Dile en tu boca Que la gente se pinta y el que vuelve loca Que conmigo quedarse sola Yo lo sé ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Nos causan la herida ¡Vamos! 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 Si tú te vas Tu alma nunca dejará de estar ¡Vamos! 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 Si tú te vas Tú vuelves la luz de mi cielo Yo sigo mareando tu pelo ¡Vamos! ¡Vamos! Si tú me quieres ¡Vamos! 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 Hora jula Hora jula Hora jula Voy a cantar Te cantando Te quilla me encanta ir Alegría No hay levado A este corazón latiró Ya estamos pegando Dame sabor, sal y limón A ver si lo siente Una con cintura Tantando, dale Muy locura Muy dura Cintura con cintura Cintura con cintura Todo el mundo ya que se prepare Que estoy que bailando solamente de una forma Y como dice que Cintura con cintura Todo el mundo ya que me ha quedado Todo el mundo ya que me ha quedado Cintura con cintura Todo el mundo ya que me ha quedado Cintura con cintura Tantando, 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 tantando Que hay locura Cintura con cintura Este es el último video Los míquimos sacaban un parro de YouTube Cintura con cintura con cintura Y ahora mira así Tiki 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 Vamos Baila despacito Y ahora mira así Vamos, dice Vamos Vamos Baila despacito Vamos ahora mira asi que llevan las linternas de su móvil para que tú seas más bonito de lo que estás haciendo para que básicamente se queden en mi corazón todo el mundo La movida deja que te dé calor Pisamos con todo lo que yo siento Y no estoy sin todo esto sigue creciendo Toda mi gente la amaba Quiero que Dios me hagas a lo que me fascina Y haré que ella se enamore de mí Como no estoy por ella desde que la vi Escuchir Barcelona saltando La venta no acaba siempre se replica No, no, no No, no, no No, no, no La venta no acaba siempre se replica Patroquiano, Lupión Estamos pegando Que sigan hablando Si no haces que baile no va a ser tu chico También a nuestra familia Pero la más importante A todos ustedes Que hagan que sea posible Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Me tiende a hacer bailar Me tiende a hacer gozar Este es nuestro momento Mueva tu movimiento Haciendo como lo siento Dice Música 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 Nos saltamos todos juntos Bailando Muchísimas gracias Gracias a Barcelona Le queremos Todas las cosas buenas llegan a su fin Lo mismo para este concierto Es hora de irse a casa Espero poder asistir a un concierto más en verano Os mantendré informados Muchas gracias por vernos Espero que hayan disfrutado del concierto tanto como yo Si tú hicieron, por favor like, comento y suscribe Significaría el mundo para mí Gracias de nuevo Espero verte la próxima vez En Santander Hasta entonces Quédate en casa y mantente a salvo ¡Suscríbete al canal!